¡Suscríbete al canal! El juego no pesa mucho, sinceramente es un juego que tiene una jugabilidad excelente, excelentes gráficos a mi punto de vista también, un juego bastante bueno y pues básicamente tu controlas a lo que serían tus tropas para pelear con las tropas enemigas, siendo tu un francotirador puedes ir liberando el camino hacia el camino. Hacia tus tropas para que ellos puedan destruir la base enemiga, aquí cuenta de tres torres lo que sería como les decía al principio del video, al igual que el Clash Royale tienes que destruir las tres torres y el primero que las destruya es el que gana o el que destruya más durante el tiempo que te determina el juego es el que estaría ganando. Sin más yo los voy a dejar por acá con un pequeño videito de muestra y nos vemos en el siguiente video, chau chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.